bueno comienza fuerte el fin de semana no lo siguiente porque tenemos a el desafío de Bernardo Silva que ahora mismo está a unas absurdas 122 mil monedas vale el desafío hacértelo ahora mismo o sea artelo ya además metido sobre el nuevo y el equipo de la semana el Werner de 28 último Werner de 88 tiene un valor en mercado de 830 caerá a 600 más o menos imagino está Frenkie de Jong también, Marco Reus, Fred del Manchester y Tielemann yo creo que la carta más interesante para la gente normal que no metan miles de euros en el juego de presupuesto o que tengan suerte y le toquen un jugador súper mega bestia es un Navas de lateral derecho vale que la carta y ya está muy chetada y esta creo que subirá de precio bajará a 100 y luego subirá porque va a ser una carta para todo el año ya también que el Sevilla juega bastante bien Bernardo Silva no lo haremos ponerme en los comentarios si queréis que lo pongamos que ponga el desafío para hacértelo de forma barata y como vamos a ver aquí tenemos varios sobres y unos calentitos fifa point yo soy de esos cabritos que le mete dinero al juego así que vamos a abrir a ver si tenemos suerte porque merece muchísimo la pena sobre todo para las medias para que suba bastantes posibilidades yo creo que puede ser el mejor día a la hora de abrir sobre creo que puede ser el mejor día a la hora de meterle algo de dinero o de monedas de oro dentro del juego para abrir algún sobre porque realmente yo creo que merece la pena madre mía lo sobre lo que pasa que van a estar en el fea de si no lo sabe igual que yo no sabe igual que yo creo que los sobres van a estar súper mega nerfeados no o sea abres de sobre tu boca un medio 81 unos 79 y 5 medias 75 dios qué dolor y luego el chaval me duele el pechito ahora sobre de 50.000 monedas 12 artículos todo oro único incluyendo un jugador único más 83 ya sabéis que tenéis también después de este vídeo la táctica para este fin de semana para el futchampión es muy buena te lo recomiendo y además vamos a implementar con este pack opening lo que busco también es lo que explico durante el vídeo vale fichar a jugadores un poquito para ir semana a semana metiendo un jugador fijo que dolor tío mil fifa point en un sobre tío para que te salga un panel español nolito no dios dios qué dolor de pecho tío nerfeadísimo fernandinho esto huele varela coque coque está bien para el desafío tenemos aquí algo que creo que vale 4.800 monedas más o menos está bien pero bueno tampoco es nada el otro mundo y lo vamos a mover la lista transferible para utilizarlo en el sbc de bruno bruno merece la pena pero muchísimo muchísimo porque además si tienen medias más o menos que no quiero vender y eso te va a salir súper rentable de momento no tenemos ni 50.000 monedas no hemos gastado 1.500 fifa point vamos con otros 1.000 y dejamos en 2.500 el dolor de pecho tío ni un caminante siquiera otro panel requir dios no puede ser verdad esto tío están nerfeados a muerte tío están nerfeados a muerte tío vale vamos a darlo repetido fequil de mar como duele el pecho estos sobres están durante dos días y estos están 23 horas el equipo de la semana está también una semana vale o sea está el roto de final el equipo de la champions los equipos que juegan competición europea el mejor para hacer el fichaje seguro de bruno y de jon también es una carta muy apetecible tío la verdad que para hacer una híbrida con mendy eso yo creo que bastante bueno vamos a abrir estos sobres vamos a abrir tres y aquí vais a ver si merece la pena no merece la pena si no sale nada lo dejamos para el domingo que el mejor día para abrir la recompensa vale otro panel además paneles malos no me tocó un mendy no me toca yo que se te puede tocar un mendy te pueden tocar jugadores buenos aunque no sean así pero por lo menos que sean caros medio utilizables la caseta cervi bufarin y que dolor que yo de pecho vamos a abrir dos más y si no confirmamos que están súper en el feado porque es que esto no merece la pena que es que no tengo ni 100.000 monedas me he gastado 3.000 fifa pues no tengo ni 100.000 monedas vamos este en media no cabrón cabrón creía que era una media alta no me había dado cuenta ni que era y tío pero que era una media alta ya sabéis que cuando te salen dos llamas en el centro y las otras dos al lado a la vez es una media 88 o más cuando te salen dos al principio y después las otras dos es que es un caminante pero no es una media 88 vale a lo mejor un 86 185 187 y si te salen sólo los lados son paneles vale eso es un truco a la hora de abrir los sobres pero en serio aquí detrás puede haber cualquier cosa vaya sé para mí yo esto no esto es una mierda tío cuatro medios de 35 otra vez 176 y en serio una ascensión de media 83 un cheweb que vale este que vale este tío 10.000 monedas precio descarte serio no merece la pena para nada no merece la pena para nada lo único bueno que es seguir me sirve para el equipo de la semana no me ha 84 premien para hacer la media 85 de bruno fernández la última media creo que me viene bien qué susto tío pensaba que era un caminante bueno otro panel francés defensa con de por lo menos de las moneditas tío que se por lo menos dan moneditas esta otra cosa voy a aprovechar lo que ha cambiado por militao pero igual otra vez media 75 75 76 76 77 esto es una basura de esto no merece la pena para nada voy a vender a militao me voy a quedar con el cunde este pero que veáis que no merece la pena para nada de serios de abrir otro porque tengo una corra razonada para que incide con el drop y va a tocar aquí un bombazo único no un icono dentro de 20 años será muriel como creación serio y otra vez todos medias 78 76 qué vergüenza tío y vergüenza lo vamos a dejar para el domingo paso de tirar a los fifa point aquí en serio paso a tirar los fifa point aquí nos quedan tres sobres de estos buenos y este lo vamos a dejar para el domingo tío esto es que es una inocentada tío que todavía no es el día de los inocentes es que en serio es brasileño lateral izquierdo media 80 esto es de broma tío un if aquí y carlitos que no me sale ni me ha salido siquiera es tan malo que me ha salido aquí castaña y carlito como está la verdad que un jugador español pero los números no son malos tiene cuatro de filigrana dos de piernas malas bajito y como estáis viendo tampoco es que sea muy malo del todo es un poco meta vale es un poquito meta tiene agilidad tiene equilibrio aceleración velocidad pero el precio va a ser bastante bajo yo creo que va a estar precios descartes va a estar precio descarte no incluso precio descarte la gente no lo compra 10.000 12.000 10.000 9.800 es que vaya esto realmente es un poquito meta pero quien va a utilizar esta carta ha sido una carta que está en la liga griega tiene clase jugador creador regateador técnico la verdad que como carta buena si no tiene mucho dinero como revulsivo con día y éste está bien pero hay cartas muy buenas el mercado por los suelos no merece la pena tío no merece la pena que no merece la pena para nada es una inversión que tengo vale de cabanis de medio 85 jugador premier con nacionalidad rara del manchester y la verdad que para el desafío de bruno fernández nos vamos a forrar de dinero esto ya lo dije también es una inversión que tenemos lo dije en un vídeo enseñe mis inversiones y merece la pena si él lo habéis pillado incluso yo creo que hasta mañana por lo menos no no va a salir pero vaya me refiero no va a salir no va a salir él el que te toque algo así bastante gordo esto es una vergüenza tío esto es una vergüenza a los sobres que salgan sobre especiales de finner fe en tanto tío no me ha salido un icono no me ha salido un jugador de modo finalizar de la champion camino a la champions no me ha salido un caminante no me ha salido nada no hemos gastado cuatro mil fifa point no me ha salido nada no hemos gastado más de cuatro mil y cuatro mil y pico sí y no salió en nada de 50 euros 50 dólares para que te den 28 mil monedas 30 mil monedas como mucho esto es un robo este es un tiki atraco bernardo sirva ambos el precio que tiene bernardo sirva tiene que estar subiendo como la espuma de momento está 103 mil monedas yo te lo puedes hacer por ciento tres mil monedas en serio como todo va a poder hacer ha bajado como ha bajado pero habéis visto este jugador porque está tan barato bernardo sirva porque está tan barato tío no entiendo que está tan barato qué pasa que lo ponen de media punta o qué centro campista 103 mil monedas pero es de broma esto los cabanes igualmente subirán esto se tiene que volver loco esto no puede ser esta media de jugador 88 por ciento tres mil monedas no puede ser que esto no puede ser tiene que tiene que haber algún problema por aquí alguien tiene alguna tara mental o algo porque esto 103 mil monedas ya digo esto va a costar mínimo 400 mil monedas dentro de poco lo que pasa que con el tema de los clubes de tradeo hay mucha gente trabajando hay muchísima gente también que tiene muchas medias de gente que ha guardado muchos jugadores gente que ha fichado jugadores de todos los equipos y ahora claro todo el mundo lo suelta en el mercado pero no sube sin embargo el sbc de duelo de titanes que hay la plantilla portuguesa que te puedes hacer los jugadores valían cinco mil y pico dos mil y pico este año el precio de las monedas varían las fichas de los jugadores que no son los típicos vale cuando no son los típicos pues eso sí que sí que merece la pena y sí que suben de precio pero el resto lo tiene todo el mundo súper súper pillado aquí no sé si me pedía un if también no me pedí un if la verdad que no tengo ni idea me pide también uno de rostro de final peguir jesús nava que más tengo por aquí la verdad que no va a ser muy difícil este desafío que te digo que no va a ser muy difícil mati no va a ser nada difícil y esto es un jugador para todo el año este jugador para todo el año ten en cuenta que vale 103 mil monedas y el oro suyo normal vale el equivalente sería más bien bruno fernández y bruno fernández pues prácticamente no sé es que si no me da tiempo analizar mucho la media con un otro tipo de movimientos pero este jugador me lo voy a pillar vaya tiene control del balón brutal pase brutal disparo más o menos bien ritmo bueno no sé la verdad que no sé por qué está tan barato vale lo voy a hacer aquí la plantilla está esta y bueno como estoy viendo aquí la plantilla bastante fácil media 83 incluso por aquí vamos a pillar cosas intrafelibres que tenemos en el equipo tenemos al portero de la liga italiana este jugador que la verdad que es media 87 transferible no le di mucho uso prácticamente nada al principio si lo utilizaba un poco cabán y que forma parte de una inversión me costó tres mil y pocos monedas medio 85 así que no me duele meterle aquí y el resto pues la verdad que bastante bastante bien foden incluso a lo mejor puede ser el único así que podemos vender para cambiarlo por otro pero vaya esta plantilla la que vamos a enviar no me gusta nada foden lo he visto jugando con rivales y la verdad que es muy bueno pero a mí no me no me gusta nada no sé por qué no me funciona a mí no me funciona no me funciona nada no sé por qué a lo mejor no tiene fuerza a lo mejor en defensa es muy malo no sé a mí no me funciona así que le pillo y lo vamos a enviar y ya se me lo quito del medio poden son nada hasta la plantilla actual si no problem ahora vamos a pedir la recompensa aquí también la abriremos no lo dejamos por domingo bueno vamos vamos a abrirla pero vamos a abrir todo de golpe vale porque ahora mismo vamos a concentrarnos aquí y aquí te pide un jugador del equipo de la semana medio 84 química 65 el jugador de portugal mínimo 1 así que nada vamos a completar a ver que toca bueno plantilla terminada tenemos aquí la segunda vale la de deber nacional te pide un jugador de portugal muy importante que yo me equivocaba y no obviamente el jugador de portugal un jugador del equipo de la semana medio 84 química 65 y en total 11 jugador aquí repetimos lo mismo gastamos jugadores por ejemplo porque no ha salido en el pago penín repetido cabana era inversión nos costó 3.300 y el resto pero igual cosa que no salió en sobre incluyendo el elif que no lo mirado que lo mismo lo voy a meter aquí y vale dinero lo mismo lo estoy vendiendo aquí y metiéndolo y vale 20 mil monedas me extrañaba pero como la gente este año está tan rara con el tradeo pues nada lo meto aquí mismo y listo nos sirve ya está aunque es lo importante y esto lo vamos a abrirla sobre todo para ver si están igual de en el fado los sobre que te tocan que los sobres que tenemos comprados y así de paso metemos las medias en el otro que nos quedan nos quedan dos plantillas vale el jugador único en un bronce no está en el fiat tras los siguientes manda huevo con un sobre de un desafío que te cuesta 22 mil monedas el mejor jugador y todo todo igual media 75 78 79 esto platita ahora lo mismo valen dinero no encuentra día con plata hay un buen traje con plata pero bueno no es el caso no nos puede tocar nada claro claro y aquí nos va a salir en el sobre más mierda en el sobre más perruno que hay en donde nos va a salir la lo guay casi vacilic creía que era peter chet pero no había visto que no era ni panel ni era icono ni era nada como venga la verdad que está guay a mí me mola tiene un número que a lo mejor no son muy buenos pero dentro del campo tiene presencia no se le pasa como si socoo en fifa 20 tiene presencia dentro del equipo y este creo que era atradeable 2000 pues no o ya no era atradeable como piden el tema del desafío no por otra cosa que piden el tema del desafío de la semana en objetivo y te piden que tenga ahí jugadores de plata bueno habría otro de esto a veces tenemos suerte cargando de fondo en serio que asco que asquísima tío que asco que hasta medio 80 es que ni monedas ni nada un 80 78 78 78 77 esto es muy bizarro que hasta el domingo no habrá más horas impresionante aquí nos pide también un equipo de la semana un jugador del city media 83 tampoco está mal y lo que hacemos por ejemplo del tema del tradeo lo que explicaba antes nos vamos a la lista de transferible y no lo pasamos a el equipo vale del equipo lo metemos en el club de momento mi inversión es así porque este año el tradeo no tiene mucho sentido ya que todo el mundo hace lo mismo 20.000 veces hay 80 club de tradeo hay mil personas que no juegan y solamente tradeo entonces creo que no merece mucho la pena me meto a cabani los serios ramo esto lo tengo ahí para dentro de un medio por ahí que van a costar pasta y me van a financiar a esos esos ramo que tienen ahí me van a financiar un icono a cervix que me ha tocado 20 veces no he visto eso me lo había mandado al club y me iba a mandar si se produce error flip a ti y bueno aquí tenemos la emulación táctica y igual repetimos aquí para renovar para poder meter media baja metemos un par de media 85 los jugadores que ya teníamos coque y cabani así nos ahorramos de entrar en el mercado y fichar gastamos este top que nos salió intransferible creo este creo que intransferible es el primer propietario intransferible metemos aquí chuchilla media 81 como podéis ver incluso esto es lo que te propicia lo mejor meter a cabani tú dices bueno vende cabani por 3.800 de fichos media 84 metros media 83 y lo cambia pero que te cuesta lo mismo a mí me ha costado cabani 3.300 y ahora mismo eso me costaría incluso más dinero vale así que vamos a entregarlo ya nos quedaría la última que es la más facilita y bueno aquí vamos ya con el último estamos cambiando de posición a la caseta para que haga química al final lo único que tiene que fiche aquí es al este ya que más costadas 19.250 moneda está subiendo porque es el rato de final más barato que hay y lo de siempre cabani aprovechando ahí tres mil y pico monedita y el resto morralla que tiene en el club incluso al meter a cabani me permite utilizar este lateral derecho de media 79 que es de loco vaya la verdad que no tiene ningún tipo de sentido ya que está bernardo silva jugador bastante bueno a mí no sé qué os parecerá pero a mí me parece una cartaza que flipa ahí saltando todas las medias altas ya que no te lo da ya que no te lo da los sobres o por lo menos que nosotros que aquí en en algo que nos hacemos nosotros las medias muy buenas tiene muy meta este jugador es muy meta la gente cuando lo descubra que es meta primero la gente va a decir bueno el nardo sirva típico lento típico un jugador que empecé o mucho mejor que popa y como estoy viendo de su meta total la pena que tenga una debe una mejora la velocidad ya se le pone en 80 la aceleración puede subir a un punto y es súper meta equilibrio agilidad y anticipación alto resistencia 96 agresividad 72 que me gusta que sea alta y luego el pase eso bastante bien visión centro pase largo efecto un jugador bastante bueno no sé si entraba en vuestros planes hacerlo o no vamos a probarlo incluso si queréis una review que lo pruebe eso ponerme los comentarios y este es otro jugador que si no fuera por la química es como canté vale este jugador es como canté y vale 140 mil monedas acertelo merece la pena pero hasta decir basta vamos a abrir los dos sobrecitos que quedan por aquí quedando sobre citó que son bastante malete pero aquí en este sobre fue donde me tocó la última vez un jugador panel y después me tocó un medio 86 que valía unas 22 mil monedas no me acuerdo que jugador era así que bueno hay esperanza de mientras haya sobre hay esperanza cuando veo el fondo blanco el fondo blanco pero nada al final de la conmebol bueno puede haber algo oculto para detrás nada más media 78 las peores medias posibles que te pueden tocar por aquí es lo que te toca esto vamos a tener una etapa ahora de no vender jugadores cuando nos toquen vale vamos a tener una etapa de jugadores que vamos a almacenar en el club para hacer el desafío a la marquesina está lo de la champions la verdad que bastante y otra vez habría un sobre de 7500 abrí después de uno de 35 mil monedas no me tocó nada pero me tocó un sobre de oro dentro y en ese sobre de oro me tocó skinnier también de la del intervalo o sea que es muy rando en el tema de los sobres pero nada está en el país y más muertes de esto que es un jugador también está muy nerfeado tío media 79 media 76 media 80 75 hasta los bronce sabe que salen al mínimo no te sale utilizable ninguno me lo tomo cachondeo ya porque sé que el domingo voy a abrir y me va a tocar bastantes cositas así que me lo tomo a cachondeo como veis aquí tengo desafío todavía bastantes por por hacer no quiero entrar a los locos y empezar aquí a hacerme sbc comprando jugadores están los partidos clave de la uefa iñaki william que no es muy meta pero un jugador bastante bien el desafío de novato también que está un sobrecito al 75 los marquesina y esto que ya han empezado hoy el tema de los partidos vale si no lo sabéis tenéis que vincular vuestra cuenta de ea con tweets y bueno más bien vuestro tweet a vincularlo con ea y hoy daban ya la primera ficha vale de hecho están en directo ahora mismo lo veo una horita tienes que ponerlo con sonido si no te dan las fichas y nada la verdad que bastante efe el tema de los sobres pero bueno así es fifa